Después de una temporada radicada en Perú, Millet Figueroa volvió a la Argentina y dio mucho de qué hablar tras reunirse con Marcelo Tinelli. A pesar de los posteos cariñosos de los famosos en las redes sociales, Janina Latorre contó el lado B del reencuentro y ratificó sus dichos en LAM. Latorre dijo que Millet y Tinelli están separados en más de una ocasión y su perspectiva sobre el noviazgo no cambió. De hecho, la panelista de Ángel de Brito tuvo la oportunidad de observar las interacciones entre el conductor y la bailarina porque asistió a la juntada que organizó Marcelo. Si quieren creerme, créanme, estoy en condiciones de anunciar que el señor Marcelo Tinelli y Millet Figueroa no están reconciliados. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Lo dije desde el primer día, separados y en crisis, dijo la blonda de manera contundente. Sin embargo, Janina sembró una luz de esperanza para la parejita, no debe ser definitivo, tienen que encontrarse. Ella en esas notas largas, a las que va con cara de culo, porque le molesta que se hable de los rumores dice que tiene una charla pendiente. Creo que el sábado la invitó porque era una juntada con amigos y después fue ella, a la noche. La versión de Millet es la siguiente, nosotros ya hablamos, las personas competentes en hablar sobre la relación ya dijimos que todo está bien y no hay más que buscar o encontrar algo que no existe. Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien, dijo sobre su íntima conversación con Tinelli. Por último, la famosa expresó, se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien. En todas las parejas existen charlas, conversaciones que hay que hacerse. Y la verdad es que no hay ningún problema. Todo está muy bien. No la risa. Quieren creerme, créanme. No me quieran creer, no me crean. Estoy en condiciones de anunciar que el señor Marcelo Tinelli y Millet Figueroa no están reconciliados. No están juntos. ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan. ¡Qué antigüedad! Lo dije desde el primer día. Ahora, separados, en crisis, lo dije muchas veces, no debe ser definitivo. Tienen que encontrarse. Ella en esas notas raras que da largas, largas, con mucha cara de culo porque le molesta que se hable de los rumores. Dice que le falta una charla pendiente. Yo creo que él también la invitó el sábado porque el asado era a todos amigos y después fue invitada a ella a la tarde porque hablé con ella y me dijo, no, todavía no le avisé pero a la tarde le voy a avisar. Me dijo Marcelo para que venga esta noche y fue. Imagínate que si estaría enojada conmigo no va a pasarla mal en un asado. Bailé toda la noche con ella. Ayer me escribió Milu y me dijo arreglemos para hacer una cenita y le dije el sábado si hago asado te invito. Íntimas de repente.